Hola, soy el guitarrista de Loco, y en nombre del grupo pedirles que puedan elegir nuestra postulación. Llevamos 20 años trabajando, este es nuestro séptimo disco. Hemos recibido de influencia de música, sobre todo europea, desde nuestra adolescencia, y lo hemos ido transformando en algo que consideramos genuino, y de alguna forma queremos devolver toda esta música que hemos recibido en un sonido nuevo, en un sonido nuestro. Nuestra meta es Europa, conocemos Europa, hemos vivido allí, como banda, y creemos que podemos, en un producto genuino que puede llamar la atención en esos mercados. Por eso quisiéramos que puedan elegir nuestra postulación.